Hablando de precios y de pérdidas, 676 millones de dólares alcanzó el déficit del Transantiago durante 2016. Uno de los motivos de las pérdidas del sistema es la evasión, la que el gobierno busca enfrentar ahora con un nuevo plan, en el que duplicará las zonas pagas, aumentará los torniquetes en los buses y creará un equipo especial anti-evasión. Tres de cada diez personas no pagan su pasaje al subirse a un bus del Transantiago, los índices más altos en la historia del sistema que ahora pretende enfrentar con un nuevo plan anti-evasión. Más zonas pagas y este tipo de torniquetes se sumarán a un sistema que además creará un equipo especial para enfrentar el principal problema del transporte público capitalino. La coordinación de evasión va a tener que reunirse con los operadores, con las empresas de buses para buscar las mejores alternativas para las zonas pagas, para los torniquetes, pero más importante aún, medir la eficiencia de esas medidas adoptadas. Un plan que además contempla medidas concretas. La principal, aumentar al doble las zonas pagas, donde los pasajeros deben validar su tarjeta antes de subirse al bus. La zona paga tiene dos beneficios importantes. Uno, que tiene menor evasión. Y dos, que es su razón de ser original, que es que hace que los buses estén detenidos por menos tiempo, porque la gente se sube y se baja del bus más rápido, como en el metro, por ejemplo. En total serán 64 nuevas zonas de pago mixtas. Y las primeras 14 serán distribuidas en la cisterna, San Bernardo, Quilicura, Santiago Centro y Estación Central, específicamente a la salida del metro Las Rejas. Bien, por ese lado, que hace que paguen todo. La gente tiende a ordenarse, a hacer uso del validador. Depende de la gente que esté fiscalizando, en realidad, porque si no hay gente que igual va a llegar y va a pasar, si pasa en todos lados. Las zonas pagas han demostrado ser uno de los sistemas más eficientes para enfrentar el problema. Según estadísticas del gobierno, en ellas la evasión alcanza entre el 5 y el 8%, muy lejos del 34,6 que actualmente tiene el sistema. Además, se sumarán más torniquetes en los buses como otra forma de hacer frente a la evasión y buscar reducir el déficit financiero del Transantiago, que en el 2016 superó en 30 millones de dólares las pérdidas del 2015. En el año 2016 teníamos un déficit que es inferior al del 2014, efectivamente incrementó un poco respecto al 2015, y tiene fundamentalmente que ver el incremento de costos del sistema con la variación de indicadores que son bastante objetivos y que afectan a todos. En el 2016 las pérdidas alcanzaron los 676 millones de dólares y con estas iniciativas se espera que ese número disminuya y las validaciones aumenten. Revolución Democrática... Revolución Democrática... Gracias.